Cambió su voz y cambió lo demás Cambió su cara en el último flash Lo juro, él fue y no pude explicarlo Oh, porque fue tanto tiempo que pude guardarlo Seguí soñando por casi los días No estaba el ángel, no estaba mi guía Estoy pateando mi única salida Fuera de aquí los viejos cuervos no tienen mi vida Son muchos arcos los que cruzan el mar A donde todos guardan sin gozar Algunos arcos nunca cruzan el mar Ya no espero, yo voy para allá Oh Oh Son muchos arcos los que cruzan el mar a donde todos guardan su rosa algunos arcos nunca cruzan el mar ya lo espero yo voy para allá ya lo espero yo voy para allá ya lo espero yo voy yo voy yo voy yo voy yo voy yo voy yo voy